...la por ti, con eso no olvidarlo nunca. ¡Manos arriba! Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti, que tenías tanto que darte. Tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti, camino despacio pensando volver hacia detrás. No puedo en la vida, las cosas suceden jamás. Pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. ¡Arriba! Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, es maldigo mi suerte. A veces darte, maldigo, por no seguir contigo. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Gracias.